Hola, espero que estés muy bien. El tema de este video es Anonymous Iberoamérica hackea página del CONAPRED en México. En la página web del CONAPRED fue colocado un mensaje contra la censura del gobierno de AMLO. Anonymous Iberoamérica se adjudicó la acción. La página del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, fue hackeada este lunes para colocar en ello un mensaje contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En lugar de la página tradicional del organismo fue colocado el nombre de Anonymous Iberoamérica y su logotipo. Más que una organización, Anonymous es un nombre bajo el cual hackers han realizado protestas principalmente al tomar control de portales gubernamentales. La semana pasada el CONAPRED fue motivo de polémica por organizar y luego cancelar un foro sobre racismo al cual había invitado al comandante Chumel Torres, quien ha sido señalado por hacer un humor que discrimina a las personas. Este episodio llevó incluso a que el presidente López Obrador criticara la existencia misma del organismo y afirmó que podría desaparecer y la Secretaría de Gobernación retomaría sus funciones. Además, la titular del Consejo, Mónica Macís, renunció. En recientes ocasiones hemos visto como el nuevo régimen del gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador hace uso de la censura cuando uno puede debatir con argumentos sólidos, aquello que no le conviene que la gente sepa. Se leía en el mensaje en la página hackeada. En Anonymous estamos muy decepcionados. En anteriores ocasiones denunciamos las acciones tomadas por el gobierno de Peña Nieto y el gobierno de Felipe Calderón. De hecho, los actos de censura contra la periodista Carmen Aristegui fueron los que nos dieron origen y va nuevamente. Esta misma razón es la que nos está sacando de nuestro letargo. Los responsables del ataque cibernético aseguraron que no permitirían que la censura vuelva a formar parte de la cotidianidad del país y advirtieron a López Obrador de que, de no cumplir con sus promesas de campaña, se verán en la obligación de actuar en pro de nuestros ideales. Minutos después del hackeo, la página ya no mostró el mensaje, pero permanece caída. Si el video es útil para ti, dale un buen me gusta, suscríbete a los demás del club y compártelo. Nos vemos en el próximo video. Gracias.